Vámonos a las acciones. Allá en Asheville, los Titans se enfrentaban a los Cardinals y a correr el balón. Y Dantrell Hiller avanzaba y llevaba la pelota para la serie de los Titans. Luego irían con el novato Hiller y le caía a Tanner Vallejo y le decía, tranquilo muchacho, tranquilo. Segunda oportunidad y 12, gemelos del lado derecho, el play action. Y se le acababa el tiempo a Willis, pum, le llegaba la presión, capturado por Cameron Thomas. Se había tomado demasiado tiempo, Malik Willis, para lanzar la pelota. Luego, turno para los Cardinals, pase profundo, flotadito, completo. Max Orley conectaba con su receptor y ahí estaba Inno Benjamin, tocando la puerta, primer y gol a correr por el centro. Y touchdown, sí, señor Williams. Estaba en las diagonales, Darrell Williams conseguía de una yarda la anotación para tomar la ventaja. Estaban adelante los Cardinals, 7 por 0, pero los Titans venían con el balón y cuidado, otra vez. Le caían a Malik Willis y otra vez que la captura ahora, sí, con Cameron Thomas. Pero Max Orley, se movía la bolsa, el pase que era desviado, era balón suelto. Finalmente, la pelota abandonaba el terreno de juego y se salvaba, aunque el pase era incompleto. Primer down, ya en el segundo cuarto para los Titanes. Willis a correr, encontraba el espacio y aceleraba. ¿Con qué velocidad? Cruzando la 30, la 20, cruzando el terreno de juego. Primero y gol, ¿y qué? Todavía hasta las 5. Gran acarreo, tremenda jugada. Iba a terminar con 79 yardas. Esa había sido de 50, pero tenía que entregar el balón para meterlo por el centro. Y ahí estaba Chestnut. No dejaba de mover las piernas para poner el partido 7 a 6. Sin embargo, la conversión la iban a intentar y la fallaban. Así que, Max Orley tenía el balón con la ventaja por un punto. El pase que era incompleto. Uf, se lo dejaba caer Andy Isabella. Iba a tener 5 recepciones, 115 yardas. Un buen partido, sin duda, en la pretemporada. Pero ahí estaba Malik Willis. Se le entregaba el balón. No, se lo tenía que quedar porque habían leído la jugada. Pero sacaba de la chistera esta jugada para el primer down. Corriendo bien la pelota. Menos de 2 minutos por jugar en la primera mitad. Carrera por el lado izquierdo. Los frenaban. El a-21 con Chestnut. No iban a ir a ningún lado. Pero, otra vez en la tacriada Jones. 42 segundos. Malik Willis. Tenía que ir profundo. El pase completo. Y aceleraba. Touchdown de Burks. Sí, señor. Ahí estaba en las diagonales. Encontrando a Trevon Burks. En el pase de 14 yardas. Y ahora la ventaja era para los Titans. 13 a 7. Sin embargo, querían descontar los Cardinals antes del descanso. Y lo iban a hacer efectivo. Con Matt Prater. 13 a 10. Nos íbamos al descanso. Se ponía bueno el partido. Ahora, en la segunda mitad. Max Orley. El pase era completo. Esto, pero qué reacción rapidísimo. En la defensiva para hacer la tacriada Trey Avery. Y Malik Willis con el balón a rolar. Y se decidía a correr. No, el pase que era completo. Dentro de la 40. Era una buena recepción por parte de Raisi McMath. Y ahí estaba la ofensiva. Dentro de la 40. La pichada. Y atacaba. Pero le decían que no. Le frenaban el espacio. Buscaban el gol de campo. Ryan Bullock. De 51 yardas. Lo hacía efectivo. Sí, señor. Ahí estaba la anotación. Touchdown. Y el juego. Wow. Estaba 16 a 10. Pero a lo mejor estaba por venir. Porque había cambio de quarterback. Ahí estaba. Guarantano ya aceleraba. Isabella. Gran corta hacia adentro. Cruzaba la 40. Adentro de la 20. Seguía todavía. Finalmente detenido. Cuando parecía que no iba a esperar a nadie. Decía Isabella. ¡Ay! Pero se había llevado 74 yardas en la jugada. Tocando la puerta. Tercera y gol. Ahí estaban. Y Guarantano. Le decía Rolando hacia el lado derecho. El pase que era completo. Touchdown. Sí, señor. Dortch. Se quedaba con el ovoide para las diagonales. Y Greg Dortch ponía el juego 17 a 16. Pero los Titans seguían peleando. ¿Y qué iba a pasar? Pues aparecía la gran oportunidad en esta zona. Esperaba. Malik. El pase era interceptado. Bien desviado. Y Arizona se quedaba con el balón. Era una jugada tremenda por parte de James Wiggins. Y finalmente cortaba en la pelota. Sin embargo, acá vendría gol de campo de 42 yardas. Y lo hacía efectivo. ¡Uhú! Matt Prater ponía el juego 20 a 16. El intento había sido de 53 yardas. Y acá aceleraba. Aceleraba y en serio. McMath tenía la velocidad, la talla y todo para andar maltratando a la defensiva secundaria de los Cardinals. Pero engaña de Willis. Segundo down. Le caía la presión. Y era capturado. Por parte de Manny Jones. Que se apuntaba en la tacleada. Luego. Tercera y 17. Cuatro receptores. Le llegaba otra vez la presión. Ledbetter. Le caía. Le caía también Sanders. Y así la festejaban. Media captura para cada quien. Porque la cosa estaba complicada para Malik Willis. Y la patada de espeje que quedaba ligeramente corta. Venía el regreso. ¡Cuidado! ¡Fumbo! Era mofado el balón y lo tenía. Tío Jackson. Balón para los Titans que además le iba a dar el momento del partido. Para buscar gol de campo. Bullock con otro de más de 50 yardas. Y lo hacía efectivo. 20 a 19. Estaban a uno de distancia. Sin embargo, vendrían los Cardinals. Menos de seis minutos por jugar. Guarántalo con el pase profundo. ¡Qué clase de atrapada! ¿Cómo se quedaba con el balón? Increíble. Victor Bolden. Increíble. Así. Y otra vez Prater. De 42 yardas lo hacía efectivo. El partido estaba 23 a 19. Si lo querían ganar los Titans, necesitaban anotar el touchdown. Y allá iban. Dentro de la 40 del rival. El pas en el flat completo. Rompiendo el contacto. Acelerando. Y ahí estaba. Consiguiendo el primer down. ¡Uf! El ataque de los Titanes. Cuarta y 4. Un minuto por jugar. A correr. A las 5. Touchdown. Logan Woodside del quarterback se metía a las diagonales. ¡Guau! ¡Qué regreso! Y el partido se colocaba 26 a 23. Pero, ¿qué creen? Aún había más. 6, 5 segundos. Guarantano. A preparar el brazo. Le llegaba la presión. Balón suelto. Y así la victoria para los Titans. 26 a 23. Después de la tacleada de Sam O'Quierneau. ¡Mas! ! ¡Mas! ¡Suscríbete!